El nacional, el boletín ya doscientos cuarenta y tres para este martes el diecisiete de noviembre. La situación a nivel nacional es la siguiente, hay un total de infectados de ciento treinta y cuatro mil seiscientas noventa y siete personas, hay cuatrocientos noventa y cuatro casos nuevos, hay dos mil novecientas, hay dos mil doscientas noventa personas fallecidas, cuatro defunciones nuevas al corte del día de ayer y un total de recuperados de ciento diez mil setecientas sesenta y un personas. Por otro lado, bueno, aquí está el boletín, que es la última imagen que envía el grupo, que fue directamente proporcionado por el director provincial de salud Luis Rosario Sostías, y bueno, dice lo siguiente, casos positivos activos en seguimiento domiciliario hay doscientos cincuenta, es decir, actualmente doscientos cincuenta, el restante de la cifra es porque ya se han recuperado. Y bueno, precisamente la cantidad de cifras recuperadas corresponde a mil trescientas veintiún personas, se confirman ocho casos nuevos para el día de hoy igualmente, y bueno, ahí estamos viendo el detalle, hay cuarenta y siete pacientes ingresados por COVID-19, y esa es la situación que hay aquí en la provincia de Duarte. ¿Discrepancia entre el boletín nacional y el local y el provincial? ¿Cómo? Hay discrepancia, o sea, hay diferencia en el boletín. Sí, totalmente, totalmente, ya mañana se va a hacer en el formato tradicional, pero la información de esta provincia va a ser proporcionada directamente por la dirección provincial, no por el boletín oficial. Bueno, creo que así es mucho mejor. Nosotros vamos a un corte inmediatamente, hoy recuerden que vamos a estar analizando el encuentro, porque no fue un discurso ni una locución, fue prácticamente una rueda de prensa con el pueblo. Un pueblo que fue seleccionado, habían unas 25 personas, tengo entendido, de diferentes sectores del país. Pero nada, vamos a analizarlo más adelante, ya en la segunda hora de este espacio, el toque del mediodía. Recuerda que estamos a través del terreno del canal 10, 310, y en alta definición. Luego de la pausa, vamos a abrir el teléfono para hablar con nuestra gente en los Estados Unidos, a ver cómo está el COVID allá, cómo está la situación, qué dicen, porque tengo entendido que de 185 mil contagiados en un día en los Estados Unidos, bajó a unos 115. Entonces, vamos a ver cómo el asunto está también en los Estados Unidos, porque recuerden que tenemos una diáspora bastante grande allá, y debemos de mantenernos actualizados y conectados con nuestra gente en los Estados Unidos. Así que vamos al corte, señor director, luego del corte. A propósito, Veloz, el pataleo de ustedes los republicanos, ¿en qué quedó? Porque ya Trump dijo que sí. Yo no soy republicana. Ah, ok, pues vamos a la pausa, señor director.